Yo inicia, inicia transmisión. Me lo ha congelado, tío. Ok. Y ahora... No, no, está genial. Está jugando muy, muy... DARTON 3 en directo. Y salen las cosas, ¿no? Vale, pues ya está. El string está puesto para que lo quiera ver. Para que lo quiera ver. Yes. ¿En la Agenza Pirao o no está ahí? Es que está enganchado a las cooperativas esas también. Más que el Spirit. Más que el Spirit le gustan las tructorías. Más que el Spirit, el Spirit, el Spirit. La única razón de venir al palo sorprendido. Y vosotros nosotras simplemente en día. Era jugar porque es un poco. No, 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 no. Vos te querías desercarnos. Todos querés desercarnos. Todos querés desercarnos. Míralo No, Lamerón nivel 90 Lamerón nivel 90 Un 7-7 más sacado Que vuela 7-7 No, güey Solo con el nombre ya Bastante copiado del Magi, ¿no? Sí, sí, enteramente Pero ha mejorado cosas Del Magi Hombre, tocaba No hay discusiones, ¿no? No, pero tiene los instans Tiene los... El héroe, el mago Lo que eres tú Puede atacar Te puede equipar un arma Te ha dado un golpe Un chapo, ¿no? Sí Te pregunta nuestra compi ¿Tiene la forma que tú No hay discusiones, ¿no? No hay discusiones, ¿no? Está mi descusiones, ¿no? ¿Será malo o no lo siente? Bueno, pues voy a recuperar a calentar. Sí, yo vi a Kuka. En este mapa es casi lo mejor. Si a alguien se le ocurre ir a aire, ya sea el primer voz. Pues el primero lo que sea es Cera, le revienta porque le llegan varias Kuka y no. ¿Cuál es el segundo? ¿Y si se le ocurre ir a la gente? ¿Cuántas horas tienes que hacer? ¿Cuántas horas tienes que hacer? Sí, tiene que haber un miedo a la gente. ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? A ver, espera un momento. ¿De tuyo? nada, nada, para que vea el wall y por arriba no hay wall marín, ha sacado marín, el de abajo y por arriba no hay wall Tú no ganas. No ganas nada, que ya vienen los perritos. Hombre, lo que tienen que hacer. No ganas nada, que ya vienen los perritos. No ganas nada, que ya vienen los perritos. Cuca y pegamos entre los dos, ¿vale? Vamos por otro lado. No, no, por ahí, por ahí, por ahí. A ver esto cómo lo para ahora. Que es que no lo sé muy bien. Venga, venga, por detrás mío. Casi no. Uh, tanque. Me ha dejado feliquitar, pero bueno. Ahora bien. Ya ves tú. Que se escucha por detrás. ¿Cuarto milenio o qué? Un muta, qué gracia. ¿Muta? Uno, dos, tres, cuatro. Venga, ahora por él es de las mutas. ¿Tú verás? No sé por qué. Dos mil, cuatro, cinco. No, hombre. No sabemos absolutamente nada de lo que hay ahí, en el corte. Porque puede haber floturas mucho en los grandes. Porque cuando uno baja ahí abajo, es con un mucho aire. Un espacio de corte en el que hay increíblemente. Hemos visto esto en ese momento. No sabemos ahora mismo la serie de creativas increíbles que pueden estar ahí. Y si no, que te lo digan en julio de Arno. Que cuando hizo 20.000 lenguas de viajes submarinos, recreando un poco esta pieza increíble, inventó que no hay obstáculos poderosísimos que podía precisamente un departamento vacío. O más, pero de la adernos, cuárticos, y todo lo que hicieron que eran contaciones, hoy sabemos que estas estructuras existen. ¿Cuál es la parte de la vida? ¿Tal que? Un ser que se va a estar, que aquí se comete. Con la cara de proto. Con la cara de proto. Este Plotos está jugando solo. Es para engañar. Dos Terlan, esperemos que no vayan a Ripper. Es para engañar. O sea, pues. Tengo dos cerca aquí. A tu pueblito. Te lo agradecerá. ¿Cuántos vivos tiene? ¿3.000? ¿4.000? 6.500. Y a cámara 6.500. A cámara tiene 0.6. El cámara no tiene amigo. ¿Cómo va a tener amigo el cámara? Ya no tengo amigo. No, digo que tiene... Tener un millón de amigos. ¿A cámara le cobra? Tener un millón de amigos. Ese es amigo mío. Nadie, eh. Claro, la verdad es que... El Tram y Pocobá. Claro, van a buscar de esos de los catalanes que son los únicos que le pueden... Ya ves. El Tram y el King Joe 1. Los amigos. Eso es. A ti, el Tram y el King Joe 1. Eso es. A los tres amigos que tengo. Con ellos, ¿no? Para tomar café. Pues yo me borré. Te borraste en una reunión, ¿eh? Como normal, ¿eh? Que no trae cuenta. Tienen pagar a ti el no, no hay cuenta, ¿eh? A mí todo el día el Macron llamándome por teléfono. Que cómo está la cosa. Anda, hombre. El Putin. Todas las mañanas, que ya no vea. No, el Rajoy no crece de nada, oye. No me ha llamado. Es iba solo. Desde Estremera, ¿eh? El Rajoy ahí. Bueno, por fin. Sí, la verdad es que sí. Aunque sea peor que entre, da igual. Pero ya va a correr, coño. Tener un presidente paleto da mucho. Coraje y... Ya, bueno. A menos el otro, o sea, en él. Y decir frase. A lo mejor la diría igual de mal, ¿eh? Ya. Que al menos nos va a saber la producción correcta, ¿eh? Tú no te preocupes, que da igual, lo malo que sea, siempre puede venir uno peor. ¡Hombre! En este caso, en este caso no. No, 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 no. No, espérate, espérate tú. Espérate tú, porque el peso es mucho peso. El peso es que sigue hasta lo que no se propone, ¿eh? De todas formas, yo le voy a dar un voto de confianza. A este hombre no lo conozco. Me voy a basar en lo que haga, no en lo que ha hecho su partido, ¿sabes? De momento no la tiene, pero voy a esperar mi confianza. Yo... De momento, ya te digo, voy a estar a la tercera, ¿no? Yo no se la doy. Tenía que hacer elecciones y ya está. Mierda, estaba acabando la... Abre. A ver, sí, está bien. Ya no lo voy a dejar acabar. Porque yo recuerdo que en los años 60, yo creo que de los pocos de los contactos más que pudo visitar el avión, ¿por qué no hay por aquí? Donde, presuntamente, y creo que fue, murió o se subió. El avión, por ahí, pasadito. Eh, mira, nada. Hacer avioncitos. Impresionado, coño. El tecnológico, ¿verdad? Uy, qué listo. Uy, esto... Cuidadito, ¿eh? Sí, sí, sí. Estadines. No, gracias. Yo voy saliendo para afuera con mi compi. Aquí tienes un... Ya viene reina. Ahora foca a la reina. No, pero no es mía. ¿Vamos con todo eso ya? Claro. Nuestro compi no se ha enterado. Hay mucha cosa, ¿eh? Sí, pero hay sobre todo ahora mismo, no más que hay... Estamos mal. Muy mal. Ahí no apagaron. Pero bien. Hay tres ciclones. ¿Qué te llamas atrás? ¿Qué te llamas atrás? Vamos a reunir un poco más. Al avión con los marines, tío. Ya, ya, ya lo he visto ya. Tarde, ¿no? Vamos a focusear. Y ahora esto nos va a costar. Bueno, es un solo avión, ¿eh? Bueno, es un solo avión, ¿eh? Vamos a perder, por eso. No, pero las cucas no vea cómo se... Como sufren. Estos son más buenos, ¿eh? No lo estamos dando mal y... No, pero hemos ido separados también. Es un solo avión. No, pero no. Tenían por el caso, sobre todo, porque el gris de dinero, cuando el gris de dinero estaba enterrado, la cinta de la catárea, el tabaco que estaba en el sistema, un tabaco que estaba en el sistema, de la cinta de la catárea de ténigo, ¿Dónde va? ¿Dónde va nuestro compi solo? Se emociona. ¿Por debajo o no? No es muta. Es que no tenía pincho tu compi, tío. No tenía ni esporita, yo tengo ahí. No tenía ni esporita. No, no vamos a matar, no vamos a matar. No tenía ni espor Helena. Oh, mira, mira por aquí Joder, cuánto tanque, colega Qué va, estos son buenos, nada más perdido Tiene más muta que yo, tiene que haber empezado a hacer muta yo antes Ya está, vámonos El que quería engañar Maestros Míralo, gusto, gusto Venga No me voy a quedar muy tarde, pero Para una o dos más me da Está grabando una partida al colega Ya, mándale un mensajito, mándale un algo A tu colega, ahí, al bate Vamos fuera Darle Me han presionado mucho, dice La culpa ha sido tuya Le ha salido bien A ciega han ido a la contra de lo que hemos hecho Yo he ido a Cuca y el Terran 1 Iba a Banshee del tirón Y el otro Cera muta del tirón casi O sea que, cuidado Y, sí, sí, pero a ciegas Que nos han estado escoteando con un RECO Le ha salido redondo y punto Bueno, jugamos con los roños, ¿no? Qué tranquilidad ¿Por qué? Va, me da a mí un... Un subidón, ¿eh? Mira, no voy a hacer ni gas Por que sepa Que es erróneo ese sentimiento Ese sentimiento es totalmente erróneo Y contraproducente, ¿eh? No veo el battle, colega Acabo de verlo en mi creo Que mejor no lo hubiera visto Ha ido con todos los RECO Allá por uno Aquí hay profesionales, el Alton Bueno Sí que han bajado el nivel, ¿no? Está Diamante, el Valdez Sí, Diamante 3 Oye, el Alton ¿Qué te cuenta? ¿Por qué se dice que pase? ¿Por dónde anda? En Bulgaria, ahora mismo, pero... Ya ha pasado el camino otra vez Alton se expande ahí detrás mí Este tío es tonto Dios tonto ¿Y tú qué haces? ¿Sigue en el hotel o qué? ¡Hambre! ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta que no lo derrumben? ¡Madre mía! ¿Y tu hermano ahí en la farmacéutica seguirá, no? Sí, ahí sigue Mientras no lo echen Allí sigue engañando a todo el mundo Creyendo a todo el mundo que es para ver programar y esa cosa Sí, ¿no? Hasta ahí No sé cómo lo hace Porque como nunca ha terminado un programa Yo no sé allí cómo lo está haciendo La verdad es que es verdad Vaya, no estoy diciendo ninguna tontería No, ya, ya Vaya, que es familia y todo Pero que las cosas son como, ¿no? Totalmente No, pero a tu hermano con el látigo Sí, ¿no? ¿No crees? Creo que funciona No sé yo Ya le he leído yo la cartilla Pero vamos, que se lo había leído el solito antes Que no tuviera el error que tuvo el cama aquella vez ¿Con respecto a qué? Con respecto a este trabajo que tenemos que hacer Lo terminan dos días Mira, ya lo he terminado Pues muchas gracias Hasta luego Que sí, que hay que currar Que sí, que hay que rendir Que sí, que hay que ofrecer resultados Pero no porque a ti te ponga Y de pronto Ay, te de un ataque Y te ponga pum Eso no te lo va a pagar nadie No, no Tú, en tu hora de trabajo Con tranquilidad Haciendo lo que se puede Ya está Que termina bien Que no Pues sigue ¿Ahora no le va a dar algo por trabajar? Dame verdad ¿Dónde la va a llegar para? Aquí Es por convenio Ah, vale Para ni en pedirlo Me asusté Se está volviendo loco Aquí en el mundo ¿A dónde vamos a llegar, no? Pasco en contratrabajo Así como va a progresar España Así es Y los catalanes parados Me cago con diez Sí, sí No paro Yo no paro, eh Ya ve ¿Cómo era el dicho? El mundo al revés, Adri No sé Al final va a ser mejor Contra España Como decían Ya ve Mira, mira, mira Esto es un proxy ¿Venés? Uy, uy, uy Proxy de cuánto? De una Rax ¿No? Porque yo no veo más Sí, pero ahí hay pañitas Uy, 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 uy Sí que vienen Sí que vienen Ah, no, no No, no Deba a la espera A ti Bueno, ¿quién de venir? ¿Alguien tiene algo? Yo estoy sacando unidad de ahora, o sea que yo voy tarde. Hace rato que te lo he dicho, eh. Ya, 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 ya. No, aquí no haces caso ahora, eh. Nomás que me sacan los oves que me quedan subriblos. No ha entrado, no ha entrado, no ha entrado. Madre mía. Hago un chorrillo de links y ahora vamos entre los dos. No vayas todavía. Ya tengo los primeros links aquí. Venga. Vamos a darle aquí a... Estoy ya muerto ya. Bueno, estoy batiendo primero a este. Este ya está a liquidez. Vamos por el otro. Venga. Tirándole al otro. Pues si ya me tengo nada. Ya se me ha entonado aquí nuestro colega. Estoy intentando sacar un plan. Vamos por el otro. 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 A punto de salir un tanque ya. El tanque ya está ahí. El tanque ya está ahí. Lo único que hay que hacer es no ponerse nervioso tú. Yo no, cuando pierdo el monstruo me pongo nervioso yo. Ya lo he... eso está ya superado. Es resignación. Más que nervio es resignación. Muy bien. Muy bien. ¿El baño realizado? Digo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya tienen bases por ahí. Muy bien. ¿Qué? Que bien. Dos médicos con dos marauder. No te manda. Vamos a entrar los motos. Está muy bien. Gracias. Uy, un inmortal, que bien. El inmortal marca la diferencia. Uy, ha pasado mi tanque. La diferencia. Va a marcar el inmortal. Uy, hay un montón de tanques. Debe ir de atrás, va a los tanques, va a los tanques. No ve que limpia les hemos hecho, vaya, en un rato. DTS, tiene el edificio ahí. Bueno, con el Sino, había que trabajarlo, porque verás tú lo que era el enemigo. A ver, a ver, a ver, a ver, dale Uy Me ha salido Por lo menos de 2.000 2.000 APM 3.000 En Aspartino, 5 veces Un diamante 3 Uy, mierda Anda, un ex maestro, pero vamos, una vez AGS, ¿por qué? ¿Son que los pongo ahí? Otro diamante Y un platino El perfil está muy cerca del añadir amigos Siempre me equivoco Peligrosamente Tengo más amigos ahí añadidos Sin querer Eso de vez en cuando mira uno y tiene No sé quién se ha conectado Y tiempo ya es Ya me pasa ya Tengo aquí Por lo menos tengo 50, 60 Battle estaba recogiendo economía Para la siguiente partida Me parece Sí, porque no tenía ejército Pero recogéis No me ha empezado Está hecho un enroque En vez de coger su base Acabé la de ladri Digo, ya está Cogiendo me dos bases He tenido que mirarnos Para no cagarme antes Y el azul iba a PUS total ¿Ves? Plano a la recogida El del Proxy Yo bien Tengo que decirlo Miraba los ejércitos Con una recolección contenida Ahí rozando El que más recoge Pero gastándolos Pim pam pim Cómo te gusta Rosa Ya ves Cómo lo sabes Desde que Desde que te compraste El aceite para los cachetes Ya no te molesta Que sí No sé si es La imagen del Larton Ahí rozando O la del culo Del cama No sé qué me da Envidia Totalmente Envidiosa No sabe ya Ya Pero escúchame Cama Que luego terminamos De jugar Nos vamos todos Y me mandan mensajes Celoso perdido Cuando estamos Tú y yo Eso no lo dicen Oye Cómo es eso Del aceite Tú ahora Ahora que te traes Con el cama Tú que marca Compra No sé la verdad Porque no me ha comprado Aceite oliva Extra A mí nunca me ha regalado Un tarro Ya ves Un tarro Tan cansado Mi cumpleaños El próximo viernes No te digo más Y todavía no me ha dicho nada Una garrafa Una garrafa Una garrafa No lo ves Aquí hay niveles Roja Ah no El Adri no puede saber Que es rojo Porque como tiene Lo de los equipos Es que no me sirve De nada Saber que es roja Para mí sí Porque yo veo Y digo El aleatorio Con lo cual Ya hay tres protos Yo sé que es el neoticus Ya está Mira ahí Digo ¿Quién es neoticus? Panathinaikus Ahí está Y el otro compi vuestro ¿Cómo se comunica con vosotros? Por chat A través del StarCraft Vamos No hace falta No sé si es mejor Que no se comunique Viendo Viendo el juego No pobrecillo Coño Que todo emoció malo En algún momento Alguna vez No quiero decir con esto Que él se va Tiene un rey con mi base Genshin Muy bien Que sepa que es un espía El F1 Le da y lo coge Sin tener Tranquilita Que él tiene mapeado el F2 El F1 no Sí Sí está ¿Cómo lo sabe? Ya ves Lo estaba buscando Digo ¿Dónde está la idea? Si te cría yo Alfa Vamos a ver Uy Ay ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago? ¿Qué le haces? Quitando aquí Todas las bases Cabrones Muy bien Lo habéis dejado Esta de aquí Qué belleza Qué se cae 1 ver menos del azul ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¡Vamos! Bien, bien el Olohling ¿Qué tiene cojones estas Arturas que sean el Olohling todavía? Si vienen por delante, una pillada Son muy malos Mira, ahí se ponen con la reina ¡Qué buenas son! ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Un Feny directo, coño Un Feny de mierda Pues más odio todo Iba y yo a... Ha ido a pillar, ¿no? Ha pillado, sí Ha pillado, sí mhm Hm Hh 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 H Hh Bueno, ya tengo muta Aquí hay que matar al azul, ¿no? Ojo Aquí hay ha puesto el muro justo cuando me colaba a comer de gratis dos fénix tiene la distancia llevas pocos marines pero bueno te los va a levantar y a hidra espérate espérate que llegue lo siguiente mío aparte me ha dejado un supli blog salen para abajo hostia ha venido con nuestro amigo con cetones el battle porque tiene ya donde va con la usted no sabe cómo funciona eso pero que ahora me los trae venga con los tanques con los tanques hay que proteger los tanquecitos y ya está no da igual da igual da igual te ha perdido todo me ha dejado un tíaz en el de put ¡Apeney con you! Y si, que levanta el manecilla Esa caía No esperaba menos No estamos entrando y arriba Este hombre con la que no sabe manejarlo Voy plantando ahí, anda Voy acercándome ahora Voy acercándome ahora Y ya está Hemos viajado en Cundurán Queríamos saber que nosotros será el mundo Pon que es mi estuviércita Es mucho en laратa Pero desde todo el tiempo ¿Qué tal? 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 ? ¿Qué tal? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¿Qué?